Está con nosotros el doctor Pablo Martín Fecina, que es neumonólogo de Swiss Medical Center, para hablar de este problema, que es el tabaquismo, para hablar de no solamente las enfermedades que produce, los daños que produce, sino de las posibilidades para salir de esa dependencia. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, 44.000 personas mueren en el país por año, si son 120 por día, vinculadas, por afecciones vinculadas al tabaco. Hablar de las afecciones vinculadas al tabaco creo que es conocido, pero digo, ahora parecería haber como una especialidad, no es una especialidad, pero una tendencia, vamos a llamarlo así, para atender aquellos casos de personas que, siendo fumadores, quieren dejar de serlo. Exactamente. Nosotros como profesionales de la salud, hay diferentes ramas, cardiólogos, clínicos, neumonólogos, que nos encargamos de lo que es cesación tabaquica. Por ejemplo, en el grupo de Swiss Medical hay una rama especializada, que uno puede acceder al programa de cesación, que somos profesionales que abarcamos el tabaquismo de una manera integral, viendo las diferentes dependencias, y de qué manera ese paciente le serviría, y cuál es la mejor manera que lograría dejar de fumar. Sí debe asustarlo, por ejemplo, usted sabrá, antiguamente por lo menos el médico decía, mira, vos fumás y te va a pasar todo esto, y una serie de horrores que le pasaban al cual, que de hecho pasa, pero eso sirve. En general, o sea, el miedo es una de las motivaciones a la consulta. La verdad que yo no lo utilizo como una estrategia que perdura en el tiempo, porque el miedo después de que uno resolvió el problema, pasó, y entonces uno trata, digamos, de no tanto remarcar las enfermedades, porque como usted dijo, uno ya las conoce y demás, sino uno trata al revés, de buscar lo positivo de los beneficios que va a lograr cuando deje de fumar. ¿Por ejemplo? O sea, uno cuando deja de fumar, tiene beneficios a corto y largo plazo. Ya a los 20 minutos que uno ya deja de fumar, se empieza a normalizar lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, a las 24 horas se reduce lo que es el monóxido de carbono, que ese es un gas tóxico que uno inhala con cada cigarrillo, que atrapa el oxígeno y uno se lo accede a los tejidos. A las 72 horas uno recupera gusto y olfato. Al mes uno ya empieza a mejorar lo que es la capacidad física, hasta llegar a beneficios. A los 8 meses ya uno tiene mejor inmunidad, disminuye el riesgo de neumonías, de bronquitis. Al año se reduce al 50% el riesgo de tener un evento cardiovascular. A los 5 años uno reduce la tasa de cáncer de pulmón, hasta llegar a los 15 años que uno puede llegar a tener el mismo riesgo cardiovascular o de cáncer de pulmón que una persona que nunca fumó. Que nunca fumó. Exactamente. Hace años. Dígame, ¿estamos partiendo de una persona de cuántos años? No importa. Ah, no importa. No importa. Muy buen dato. Uno lo que tiene que saber es que el cigarrillo acorta la expectativa de vida. Hay trabajos realizados con pacientes mayores de 65 años que se compararon a aquellos que dejaban de fumar y a aquellos que seguían fumando. Y se encontró que esa tasa de reducción de la expectativa de vida que ocurría en aquellos pacientes que fumaban se recuperaban en pacientes que ya mayores de 65. O sea que nunca es tarde para dejar de fumar. Si un pibe de 22 años viene y dice, pero doctor, eso me va a pasar el día de las carapelas. ¿Qué le dice usted? Lo primero que le digo... Un pibe fumador. Exacto. Un pibe, piba, no me viene al caso. Balón y mujer. Que es muy joven. 25 años. Bueno, tengo una molestia, tengo cierta fatiga y lo va a ver. Bien. Bueno, más allá de la consulta clásica, el tema es... ¿Usted qué le dice con relación al cigarrillo? El cigarrillo lo que ocurre es un daño silente. O sea, que cuando genera el daño ya es irreversible. Entonces, la medicina que nosotros estamos tratando de imponer es una medicina de prevención. No atacar el problema, sino tratar de prevenirlo. Y entonces, o sea, el cigarrillo cuando ya genera el EPOC, con la medicación que lo logramos mejorar los síntomas, pero nunca lo revertimos. La enfermedad cardiovascular ocurre lo mismo. Entonces, uno trata de exponerles todos los beneficios que va a tener al momento de dejar de fumar y haciendo hincapié en las diferentes terapias y tratándolo de como una manera individual. No para todos es lo mismo. No para todos. ¿Hay personas que soportan el cigarrillo de diferente manera? En realidad, uno, el daño que le ocurre al cigarrillo, hay una predisposición individual. O sea, no es que todo fumador va a tener cáncer de pulmón o todo fumador va a tener un infarto. Uno cuando fuma lo que hace es aumenta la probabilidad. Exactamente. Sí, dígame. No, sí, dígame. No, no, quería hacer una pregunta, ya para ir redondeando, que tiene que ver con las cuestiones sociales. El cigarrillo es un elemento social. Se fuma en las reuniones sociales, en las reuniones entre amigos. Uno por ahí, después, durante el día no fuma, pero a la noche tiene un evento y en el evento fuma. Exacto. Bueno, fantástico. Y además lo piensa. Esta noche va a fumar un cigarrillo. O uno o lo que sea, o dos o lo que sea. ¿Cómo se hace con eso? Pues ya eso sale de lo físico. Exacto. O sea, es como le decía, uno trata de abarcar el tratamiento de forma integral. Uno es la dependencia física, que es la dependencia de la nicotina de ese cigarrillo. Que el cigarrillo tiene nicotina, pero tiene más de 4.000 químicos. Que a la vez potencian el efecto de la nicotina. Más de 250 se sabe que son tóxicos. Y más de 50 están asociados con algún tipo de cáncer. Si uno fuera todo tan sencillo, uno daría un reemplazo nicotínico y dejaría de fumar. Y no ocurre por esto, justamente la dependencia social. Entonces uno, en las consultas, trata de poner tips de lo que son para las diferentes conductas. Cosas muy sencillas, cambiar la marca de cigarrillo, fumar con la mano al revés de la que uno fuma. No fumar en espacios cerrados, casa, auto, trabajo. Para poder implementar todo lo que son las terapias conductuales para que el cerebro empiece a trabajar distinto. Y en lo que es, en la parte social, esto sabemos que ocurre cada vez es menor, digamos, por los lugares que ya no se permite fumar. Y entonces, porque muchas veces ocurre que uno esté en una reunión social y después de comer le da muchas ganas de fumar. Entonces un consejo que uno puede darle es simplemente, las ganas de fumar duran un minuto y medio. Si uno logra generar una acción diferente para controlarlo, por ejemplo, levantarse y cerrar la cara, o generar otra actividad, uno lo hace. Es lo que le pide. Y en lo que es, si tiene un grupo de fumadores, tal vez en el inicio uno trata de rodearte con personas que no estén fumando al principio. Después uno vuelve a su rutina como siempre. Doctor Pablo Oficina, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido aquí.